Disfrutamos del yo musical de las hacha guitarras a Tamisqueña ¡A ver tú! ¡Gracias por ver! 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 ¡Segundita! ¡Alección! ¡Gracias! Adentro de las extrañas del monte traigo mi canto sentido Igual que pájaro herido me consuelo con cantar Si se consuelan las aves echando penas al viento Y vuelve a estar sufrimiento ando hoy queriendo olvidar Echan las penas al viento sórzales y ruiseñores Y sus trinos son primores como gotas de cristal Igual que pájaro herido me hago yo por este mundo Mi dolor es tan profundo que no lo puedo aliviar Lo hago yo por este mundo pues mi nido está deshecho Si pudiera de mi pecho el corazón arrancar Si el corazón me arrancara como el pecho colorado Viviría más desolado no teniendo con qué amar Si supieran como extraño de mi nido la tibieza En mi vida una tristeza imposible de aguantar Igual que pájaro herido me hago yo por este mundo Mi dolor es tan profundo que no lo puedo aliviar Va un gatito el enrulado para todos los que tienen rulos ¡Bailarines! ¡Adentro! ¡Gracias! 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 ¡Adentro! ¡Gracias! 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 Suena como guitarra y con un arquito similar al del violín nada más, más pequeño, 18 centímetros más o menos con la de caballo todos los caballos que pasan por la de casa terminan con la mota pero es para lograr este sonido también tiene este sonido también tiene al nacer por supuesto ha tomado ese ritmo bien nuestro que es nuestro folclore la chacarera, el gato pero también de otros géneros musicales como el chamamé por ejemplo pero con ese grito viendo macho de Zapucay un trago vale un trago dice ah ustedes pensaban que iba a gritar yo no, no, no para eso está la sacha guitarra También se ríe También por ahí reta Si ustedes no se animan a decir algo Hablan una sacha guitarra Y ella dice lo que ustedes No pueden decir con su voz Algo así, no sé Imagínense ustedes Cada uno usa su imaginación Ya nosotros no lo hacemos responsables Su creador, Don Elpidio Herrera Que pide un aplauso para él Creador de este instrumento Que hemos estado festejando 52 años De su creación en el mes de julio Hace poquito Ahí justamente en la casa de él En el patio de la casa de Don Elpidio Y hablando de Don Elpidio Escuchen de Joan Carlos Carvajal Y Rodrigo Flores Para hablar del Pidio Herrera No hace falta en muchos vinos Solo la amistad sincera Y los sueños compartidos Para hablar del Pidio Herrera Hay que hablar de sus empeños Y de las cosas bonitas De su paguata mis cañón Argumentos no hacen falta Para hablar del Pidio Herrera Es la vida de un artista No de un artista cualquiera Llegue tranquilo a su casa Que ha de ser muy bienvenido Tome asiento compañero En la casa de un amigo A él te hablará de muchas cosas Y de su sancho guitarra Compañera y buena amiga Que hace tiempo lo acompaña Quichuista de los mejores Por bien llamado sacero Conocedor como pocos De los montes al misterio No hace falta que lo alabe Para hablar del Pidio Herrera Es la vida de un artista No de un artista cualquiera Llegue tranquilo a su casa Que ha de ser muy bienvenido Tome asiento compañero En la casa de un amigo Ahí estamos Y bueno Al año no Al año no Al año quiero decir Los invitamos A vivir también En el mes de julio Un nuevo aniversario De la Sacha Guitar Los que van a ir Se anotan Ahí están festejando Del mes de julio Se anotan con el padre Los que quieren Pasaje en avión Con nuestra amiga Pochi Se anota Pasaje en avión Ya vamos a agradecer Tranquilo Decime que hay que Hacer horas Bueno Van a seguir bailando Una chacalarita Y de a poco Nos vamos yendo Vamos yendo ¡Gracias! 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 A él vamos un gatito al Tasi Gastero ¡Adentro! ¡Gracias! 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 No pregunten qué tristeza invada entera mi alma Se fue con mis ilusiones, mujer de Chilca Juliana Palabras pa' conocerlo, mirada que descifraba El fuego quedó encendido, se acorta la madrugada El cielo llenó de luces, de lluvia que amenazaba Oscuridad y silencio para sentirse adorar Motivo de mi desvelo, mujer de Chilca Juliana Se encuentra de su destino despedazando mi alma Siguiendo el mismo camino, sonriendo con alegría Preguntas y sin respuesta su corazón confundía Atento a sus historias, que ya escuchaba las mías Entre caricias y besos, la noche ya se moría No olvides que te recuerdo, recuerda que no te olvido El tiempo amigo de todos recordará lo vivido Motivo de mi desvelo, mujer de Chilca Juliana Se encuentra de su destino despedazando mi alma La sacha guitarra tamisqueña La leyenda escrita de Santiago del Estero Estos cantores por excelencia No han dejado escenario Donde han regado la chacarera con gato y escondido Que orgullo tenerlo en esta fiesta patronal de la Virgen del Carvallo Sacha guitarra tamisqueña Sonido del monte, sonido sacha Que orgullosos como santiagueño Dignos representantes de esta música nuestra Disfrutamos de un tema más de la sacha guitarra tamisqueña Bueno, muchas gracias Un aplauso para Andrés Cisneros García Que nos acompaña Soltero él, sin apuro y sin nada Otro soltero más Martín Málaga Un aplauso para él Ahí en el bajo ¿Qué va a ser soltero? Otro soltero más Nuevito desde ayer Sí, sí, desde ayer Después le vamos a pedir al padre la bendición Para que aplaque sus dolores amorísticos Ese es un término que acabo de inventar al recién A ver, al gallarazo Un aplauso para él Abelito Llora por amor Pero tranquilo Que de amor no se muere Si no, yo ya me hubiera muerto Otro soltero nuevo ¿Ya había que lo bravo? Carlos Alfredo Baigorri Carlos Alfredo Baigorri También soltero nuevo Un aplauso para él No tiene cara de soltero Dice la señora Otro soltero más Pero jubilado Muy importante eso Ramón Nicolás Pirileguizamor Un aplauso para Pirata Otro soltero más Igualito a mí Mi hijo Samuel Herrera Un aplauso para Samuel Y nuestro manager y asistente Rafael Herrera Que está allá Soltero también Para todos solteros Nuestro chofer también El negro jardines Un aplauso para él ¿Se separó también? ¿Se separó también? Bueno No contemos los problemas A la gente Si no Bienvenido Bueno Un aplauso para el padre Para toda la gente Que ha organizado Para nuestra amiga Pochi Que gracias a ella Ya dos años Venimos aquí Con nuestra música Cantando la misa santiagueña También Al doctor Gerardo Zamora Al gobernador Un aplauso para él Que nosotros Estemos con nuestra música Aquí desde Atamish Y nos vamos con dos temas Estos temas son medio Contrarios a la religión Igual podemos hacer Sí No vamos a salir endiablados Porque estamos todos bendecidos Esa es la ventaja que tenemos Porque sabía tanto Nadie Nadie lo explicaba Hablaba de la muerte Cual si de ella se burlara Tenía cuatro dedos Solamente en cada mano Y los que le faltaban Dicen que se le secaron Cuando subió la ingenia La gente se santiguaba Que el nido de alma es pena Para que resucitara Boca para la guitarra En los ojos se le agrandaban Las uñas más brillantes Que parecían de plata Se perdió aquella tarde Cinco días lo buscaron Ropa parada y sin cuerpo Contra un árbol encontraron Y que pudieron sacar el ropaje De aquel árbol El viento cambia de rumbo Si es que va por esos lados Aquel árbol se secaba Sus hojas no caían Maloro y amarronadas Arriba se mantenían Florecían con flores negras Y bailas de mal aspecto ¿Cómo puede ahondar frutos Un árbol estando muerto? Fruto, pezuña sangrienta Putrefacción evidente Sucia lluvia de ramaje La tierra estaba caliente Pozo de cenizas negras Y en el arbol solo quedan Dicen que dicen algunos Porque al pozo nadie llega Dicen que dicen algunos Que la ropa aún camina Dicen que dicen no más Porque nadie se le rima Por lo tanto No es una cosa No es una cosa No es una cosa No es una cosa Tiene laко Adentro, anillo de espinas cerca del joya guañuna Que mil licitunas ocultan el zorcador Viernes a la noche naciente luna rojiza El monte suaviza su habitual murmuración Callan los coyullos, el silencio es placentero Retumba un leguero, su llamado es un clamor El amor engañoso supa y quiere conquistarte A cambio de darte conocimiento y valor Adentro, buscas el camino y acomodas los sentidos Lentos los latidos de tu ansioso corazón La lechuza negra que oficia de sentinela Su grito revela tu impaciencia y tu temor Ahí está la entrada, casi estás arrepentido El diablo ha sentido tu valiente decisión Y ahora es el momento y que ocurrirá en concreto Voy en el secreto con tu desaparición Muchas gracias Sacha guitarra, santa misqueña El aplauso fuerte, por favor Muchas gracias Qué hermoso Decía un escritor santiagueño, don Jorge Washington Ávalo No se ama lo que no se conoce No se defiende lo que no se quiere Qué lindo que podamos tener la oportunidad de conocer Artistas nuestros Defender artistas nuestros Querer artistas nuestros Conocer artistas nuestros Ojalá podamos seguir teniendo espacios y lugares Para disfrutar de artistas santiagueños Como son la Sacha guitarra santa misqueña Renovamos el aplauso